El año 2021, desde la Ciudad de México, capital de la República Mexicana, Sergio Román Díaz Vázquez, saludándoles. Tenemos hoy el anuncio, la entrevista al presidente del CONA, maestro Francisco Muñoz Apresa, quien nos va a hablar sobre la creación del Frente Nacional en Defensa de la Ciudad Social y Solidaria. Ya desde luego de la UMA y otros temas. Con un saludo de su servidor Román Díaz Vázquez, dirigente también del Movimiento Constitucionalista Defensor contra la UMA y Defensión Esguadiana. Con un saludo de Roberto Villaseñor para todas y todos ustedes. De Juan Montúfaro López, de Gabriel Díaz Morones. Saludos a Durango, Gabriel Díaz Morones y todo el norte de la República. También de Juan Manuel Brausalinas, de María Leticia Pérez Hernández, de todo un equipo de abogados y de dirigentes sociales, Gonzalo Nabor Lanché, César Caballero, etcétera, etcétera. Y desde luego en defensa de pensionados Mariana, Gabriel Díaz Morones. Con la entrevista aquí para el presidente del CONA, quien nos va a hablar de este Frente Nacional en Defensa de la Seguridad Social y Solidaria. Francisco Muñoz Afreda, experto en Seguridad Social. A ver, de hecho el 30 de septiembre, en la Universidad Obrera, nos dimos cita muchas organizaciones de subidados y pensionados para tratar la forma de organizarlos disformar. Una organización tal que sea posible, que nos dé la posibilidad de revestir los efectos del neoliberalismo que se atropiaron de los fondos de pensiones de los trabajadores y que hoy mantienen en crisis a los sistemas de pensiones, fundamentalmente, como un primer término. Al ser solidaridad social, tenemos que abarcar las pensiones de la educación, del deporte y todos los demás que tienen que ver con la seguridad social. Y solidaria porque queremos que el Estado se responsabilice del pago de las pensiones y que se solidarice y que se responsabilice del pago de todo lo que tiene que ver con la seguridad. Veamos, el Frente, se llama Frente Nacional en Defensa de la Seguridad Social y Solidaria. Este Frente agrupa a organizaciones y a trabajadores jubilados y pensionados también de todo el país. Nos dimos cita el día 30 y pudimos contratar lo que hay una necesidad enorme de poderos unir. En principio contra la aplicación de la UMA. ¿Qué significa la UMA para los trabajadores, para los pensionados y jubilados en la actualidad? Significa ya por entrada de una reducción en su capital para poder vivir en su pensión del 36%. Nada más ahorita. Recuerden que el primero de febrero del 2017 entró, pusieron en práctica la UMA para los trabajadores al servicio del Estado. Y la diferencia nada más que existe entre el máximo que ganamos y el salario mínimo que entonces, que deberíamos estar ganando ahorita 44 mil pesos, ahorita, que estamos ganando 27 mil pesos, nos están pagando menos de 27 mil pesos. De esta dimensión es la caída del presupuesto para el trabajo. Por eso es que nosotros decimos, la UMA vino a perjudicarnos y vino, obviamente, a salvar el golpe que tiene, que nos dio el gobierno anterior y que ahora, por desgracia, este gobierno actual la continúa. Confiamos en que de alguna forma este gobierno va a cambiar las cosas, va a ser sensible a que no puede hundir la pobreza a pensionados y jubilados. También estamos en contra de las jafores, que es un golpe para los jóvenes tremendo. Ahí, cuando muchos van a poder tener una pensión de un salario mínimo, la inmensa mayoría, mínimamente el 60% de 60 millones de cuentavientes. Estamos hablando de 36 millones que van a vivir, no de lo que ahorraron, sino que van a vivir de lo que les quiere que compensar el gobierno, haciendo un cargo para el gobierno y un negocio para los bancos. Ese es el gran problema que estamos viviendo ahorita. En todo lo que viene, en todo el contexto que tenemos, el Frente Nacional, el Instituto de la Seguridad, la solidaria, representa en la actualidad una posibilidad enorme de podernos hundir. Todos los trabajadores en activos, cuidados y pensionados, en una batalla contra quienes han despojado al trabajador de sus ahorros. Veamos nada más. ¿Qué hacen las jafores? Con las comisiones. Si estamos hablando del punto 815%, es decir, menos del 1%, pero estamos hablando de 7 millones de pesos en el fondo de pensiones. Si multiplicamos, estamos hablando de cerca de 70 mil millones de pesos que se llevan los bancos nada más por comisiones. A eso le podemos agregar lo que se saquean por medio de inversiones falsas, como las hicieron en el aeropuerto de la Ciudad de México, en Texcoco, donde invirtieron una cantidad enorme de millones de pesos que, según uno de los datos que ha podido filtrar, son 13.500 millones de inversiones. Posteriormente invierten en la empresa extranjera de oro negro 500 millones de dólares, que significan mil millones de pesos. Y ese se pierde. Otra gran empresa la tiene en Ica. En Ica invierten 20 millones de dólares, a los 15 días o 20 días, suena la empresa y se pierden 20 millones, o sea, 400 millones de pesos. Nada más estamos hablando de 13 de estos de pérdida de inversiones falsas. Por otro lado, existe dentro de Casa Forex la situación de las minusvalías. Las minusvalías, que no es otra cosa más que pérdida del valor, no del capital. Todas las minusvalías de 13 mil millones, de 15 mil, de 150 mil millones que se han reportado por los bancos, avalados por las IFORES, tienen la situación que se la descuentan a las cuentas individuales del capital. Para que se entienda, es como el peso. Si el peso tiene una relación con el dólar de 21 a 20, si yo tengo 20 pesos, puedo comprar un dólar. Pero si sube el dólar a 22, entonces ya no puedo comprar un dólar. Pero sigo teniendo mis 20 pesos. Entonces, lo que hacen estos tipos de las AFORES es aprovechar y saquear los fondos. Estas dos vertientes que tenemos, más otras más, los ha hecho en el Consejo Nacional de Adultos, del cual soy presidente, solicitarle al presidente que nos va a pedirte la posibilidad de hacer una auditoría española para demostrar, uno, que las AFORES son muy caras, onerosas para trabajar, que existe corrupción y que nunca las AFORES van a poder dar una pensión que le permita al trabajador cuando termine su actividad vivir de su ahorro. Por eso es que en el Frente, fundamentalmente, nos inclinamos porque sea el Estado que maneja todos los derechos pensionarios de los trabajadores. Esto es lo que puedo yo adelantar así brevemente, esperando que haya quedado claro. Muchas gracias. Los maestros Francisco Muñoz Apreza, auditorio, a todos los pensionados jubilados, a toda la ciudadanía en general que nos estén viendo aquí, en este programa del Movimiento Defensor Constitucionalista de Pensiones, Mariana y Jubilados contra la UMA, contra la UMA, queremos comentarles que Francisco Muñoz Apreza es un destacado intelectual mexicano, uno de los grandes maestros estudios de este país, Mariana, insigne y brillante profesor universitario en la Facultad de Economía, con estudios de actuaría, matemáticas, ¿verdad? El mismo Juan Montúfar aquí presente, ¿verdad? Juan Manuel Rausalinas, afecta a quién es la UMA? Bueno, la primera pregunta. Gracias.